Y más deportes con Julio García. Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí los del deporte. Tenemos que contarles lo que ha sucedido este fin de semana, sobre todo en lo que al Manzanares Club de Fútbol se refiere. Ya saben, empate a cero contra la Unión Deportiva Lanzarote en el partido de ida de los cuartos de final por el ascenso a la segunda división B. Se van acabando prácticamente todas las competiciones deportivas en la provincia de Ciudad Real y también a nivel nacional, pero tenemos muchísimas más cosas que contarles. Comenzamos con los siguientes titulares. El Manzanares empate a cero con el Lanzarote en la ida de los cuartos de final por el ascenso a segunda B. Los de Guillermo Alcázar merecieron mucho más. Raúl Castillo y Pirri enviaron dos balones al larguero. Nuestro compañero Benjamín Hernández nos hace disfrutar una semana más con la otra crónica, un repaso del fin de semana deportivo y también cultural en la provincia de Ciudad Real. Y hoy han empezado en puertillano las mini olimpiadas escolares. Además, hace 10 días se clausuraban las escuelas deportivas con más de 1.400 niños. Hablamos con uno de sus responsables, Javier Bermejo. Y antes de hablar del partidazo que realizó el pasado sábado el Manzanares Club de Fútbol, nos vamos hasta puertillano, puesto que el pasado jueves entrevistábamos en el Día del Santo Goto a David Zervás Valdivia, al que ha sido el mejor jugador esta temporada, el Club Deportivo puertillano, y según mucha gente, muchos expertos, el mejor jugador de la tercera división castellano-manchega. Pues bien, le felicitábamos porque según el digital deportivo le nombraba mejor jugador de Castilla-La Mancha y le preguntábamos también por su futuro. Esta misma semana, entre entrenadores y algunos directivos te han nombrado el mejor jugador de Grupo 18 de la tercera división castellano-manchega. Me imagino que para ti tiene que ser un orgullo, ¿no? Sí, la verdad que siempre es un... hay que disfrutar de lo que pasa y la verdad que yo no me esperaba eso y bueno, sí que es un reconocimiento de gente que entiende de fútbol y que todos los entrenadores, bueno, la mayoría de ellos te nombres, la verdad que sí, que es un orgullo y bueno, lo disfrutaré. Porque ha sido esta tu mejor temporada como profesional, como jugador de fútbol. Yo creo que sí, que a nivel personal he mejorado en muchas facetas, te digo que yo creo que a Andrés le debo mucho, como bien muchas veces digo, yo creo que ha mejorado en facetas en mí, que yo no sabía que tenía ni controlaba y yo creo que sí, que ha sido la más completa. Sobre todo también porque te has convertido en un líder, ¿no? En un líder del equipo, algo que otra temporada pues no lo tenías. Sí, ya te digo que para un futbolista lo más importante es la confianza y Andrés me la ha dado plena sin ningún tipo de resquicio y yo la verdad que bueno, que es lo que necesitaba. Y así ha sido, se la he devuelto con goles y trabajo y muy contento. ¿Cómo se ha sentido en el vestuario la desaparición del puerto? La verdad que es muy triste, ya se vio el último día que aparte hay gente que bueno, que no es de aquí, gente llorando, muy triste, la verdad que yo creo que todo el mundo que viene a jugar a Porto Llano al final se lleva a un recuerdo y siempre al final se suelen ir por el tema de esto, yo creo que el tema económico que es lo mejor que puede haber pasado, que salgan así los mejores futbolistas cuando lleguen nos irán por estos temas. Y bueno, ¿qué va a ser de Valdivia ahora? Pues a esperar, no, la te digo, mi ilusión sería y mis ganas de jugar en segunda vez si saliese algún equipo bueno, pero nunca se sabe, esperaréis, si no pues ya te digo, buscaremos algún equipo que se acople a mis necesidades y yo pueda acoplarme al equipo. ¿Tú crees que se puede jugar en segunda vez la próxima temporada? Yo es lo que quiero, yo he trabajado durante el año para eso y yo espero que sí, que por fin salga una oferta buena y no la dejes capaz. Vale, muchas gracias y mucha suerte. Gracias a vosotros. Veremos dónde juega el bueno de Valdivia la próxima temporada. Ahora sí que nos centramos en los play-offs de ascenso a la segunda división B con ese empate a cero entre el Manzanares y el Lanzarote el pasado sábado en el José Camacho de Manzanares. Un auténtico ambientazo el que se pudo vivir Lástima, el resultado del conjunto de Guillermo Alcázar mereció mucho más. Gran ambiente el vivido este pasado domingo en el José Camacho en el partido de ida de los cuartos de final por el ascenso a la segunda división B entre el Manzanares y el Lanzarote ante unos mil espectadores. Es decir, que se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Esteban Galvano, presidente del Comité de Árbitros Canarios. Empate a cero en este partido de ida como decimos por el ascenso a la segunda división B un Manzanares que mereció mucho más pero al final el travesaño hizo que finalizara el encuentro con empate a cero en el marcador. Las ocasiones más importantes le iba a tener el conjunto de Guillermo Alcázar sobre todo en la segunda mitad con un disparo al larguero de Raúl Castillo y otro a la cruceta de Pirri. Pero ya están viendo las primeras imágenes del partido y las primeras ocasiones por parte del conjunto manzanareño como este disparo esté fuera del área de Pirri a las manos de Agonei, del guardameta del Lanzarote. De nuevo, Pirri lo iba a intentar por banda derecha pero no iba bien. El pase sobre Raúl Castillo. Como decimos, unos mil espectadores en el José Camacho una de las mejores entradas que se recuerdan en los últimos años lo intentaba también la Unión Deportiva Lanzarote en la primera mitad esa es la primera aproximación pero despejaba muy bien Rodri, el guardameta del Manzanares Club de Fútbol Centro al corazón del área de Max que atajaba muy bien el guardameta del Manzanares en el minuto 17 de la primera parte disparo desde la frontal de Toñito a las manos de Rodri como están viendo en imagen ese disparo con pierna izquierda. El árbitro del partido, Zafra, Jagoba, Ribeiro siguen viendo ocasiones por parte de uno y otro conjunto una de las más importantes en la primera parte ese remate de cabeza en el segundo palo de Juanpe que se marchaba fuera por muy poco en el minuto 37 el lanzarote córner que botaba el balón se paseaba por el área chica pero no encontraba rematador en el minuto 38 pase de la muerte de Raúl Castillo que despejaba bien la defensa canaria final de los primeros 45 minutos como decimos con ocasiones por parte de uno y otro conjunto más el dominio del Manzanares ya en la segunda mitad el Manzanares iría desde el principio a por la victoria a intentar marcar un tanto aunque este empate a cero tampoco es tan mal resultado sobre todo porque la oportunidad de Rodri no ha sido perforada en el minuto 49 gran recorte de Raúl Castillo sobre Francis el central de la Unión Deportiva el lanzarote y el disparo con pierna izquierda al larguero en una grandísima jugada del Pichichi del Manzanares Club de Fútbol que disparó a bocajarro de Raúl Castillo pero desgraciadamente el esférico se topaba con el travesaño vean de nuevo la repetición en el minuto 49 del partido lo que pudo ser el 1-0 para el Manzanares tuvo suerte la Unión Deportiva lanzarote minuto 58 disparo lejano de Moraga el jugador manzanareño ya están viendo ese disparo que se marchaba sin problemas a la izquierda de la portería defendida por Agone y en el minuto 61 de partido centro de Marx al que no llegaba Francis por muy poco tres minutos después centro de Pirri sobre Carlos Arroyo que la ponía atrás sobre Juanpe el central del Manzanares pero despejaba muy bien la defensa canaria de nuevo le llegaba el esférico a Juanpe pero ya disparaba por encima de la portería visitante en el minuto 69 un nuevo disparo alto de José Carlos del medio centro del Manzanares llegados al minuto 89 de partido disparo de Pirri desde la frontal que despejaba a Gonei con bastantes problemas puesto que el disparo de Pirri tocaba en un defensor de la Unión Deportiva lanzarote y vean la última oportunidad del Manzanares ese disparo buenísimo de Pirri que se estrellaba en la cruceta en el minuto 94 de partido a punto iba a estar el Manzanares de hacer el 1-0 en el tiempo de descuento pero la fortuna se aliaba con el conjunto canario final del partido empate a cero en este partido de ida de los cuartos de final por el ascenso a la segunda división BPS a todos los mil espectadores reunidos en el José Camacho este pasado domingo se lo pasaron bien y animaron a su equipo en todo momento que se estaba en el Festival se lo pasaron yen de la Unión Deportiva y te Hai de la Unión Deportiva a la��anares y agarra el lupo comunque a la Baile se lo pasaron yen ¡Vamos, campeón! Al final del choque hablábamos con Adolfo Pérez el técnico de la Unión Deportiva Lanzarote Bueno, una eliminatoria 50% del partido y hemos conseguido lo que nosotros queríamos que era llevar la eliminatoria viva a Lanzarote y ahora pues se decidirá ya Bien, muy juego directo son muy rápidos por fuera manejan bien la segunda jugada nosotros ya lo sabíamos por eso hemos armado bien detrás porque sabíamos que íbamos a tener mucho pelotazo diagonal y hemos metido superioridad numérica en la parte de atrás ellos han cambiado luego la segunda parte a jugar con dos puntas y ha sido mejor para nosotros todavía porque hemos ganado la zona de rechazo en el medio campo hemos tenido más salida nos ha faltado un poco de claridad ofensiva eso sí es verdad pero este equipo te exige muchísimo jugar hacia atrás por el fútbol directo que hace Bueno, es normal ¿Quién es buena? Bueno, yo creo que fuera de casa un resultado así en una eliminatoria no es mal resultado Adolfo, no sé, tú que conoces mejor la actualidad de Lanzarote como entrenador ¿se puede ver una mejor versión de Lanzarote allí en casa sobre todo? Segurísimo nosotros somos invictos en casa no nos ha ganado nadie En el mismo modo el factor campo será fundamental para la vuelta, ¿no? Estoy seguro que el Manzanares no es el mismo equipo en casa que cuando salen fuera de casa evidentemente nosotros veníamos a jugar con una eliminatoria y teníamos que hacer un buen trabajo defensivo el balón parado y el fútbol directo son las armas más fuertes que tiene el Manzanares teníamos que prevenir que Dios no manejaran eso con facilidad yo creo que el equipo a excepción del remate al larguero de Raúl Castillo el resto de oportunidades a no ser a balón parado no recuerdo ninguna clara que tuvieran ¿Das por bueno entonces el empate a cero para la vuelta, Adolfo? Bueno, claro, por supuesto yo creo que es un buen resultado nos hemos encajado goles nosotros venimos con la idea de la posibilidad de hacer un gol no ha podido ser pero también es verdad que nos vamos con un resultado y sobre todo con un objetivo que era llevarnos la eliminatoria a Lanzarote intentar cerrarla allí y estamos 50-50 yo creo que los dos equipos tienen un nivel muy parecido y bueno nosotros desde el desconocimiento de venir aquí pues bueno, ahora los dos equipos se van a conocer un poquito más con la diferencia que ahora el partido es en nuestro campo con nuestra afición con nuestra superficie que es diferente a esta que no tiene nada que ver y por lo tanto, bueno, pues se va a decidir allá También charlábamos con Guillermo Alcázar míster del Manzanares Bueno, a ver puede parecer un resultado no demasiado bueno para nosotros pero a ver el equipo ha hecho todo para ganar una de las premisas o de las prioridades que teníamos como era no encajar goles lo hemos cumplido y luego, bueno, pues creo que que ha faltado el gol sin más vamos allí no hace mucho si tomamos como ejemplo los grandes el Real Madrid empató en el Calderón en la Copa de Europa a cero y decían que era mal resultado para el Real Madrid vos decíais vosotros o vuestros compañeros los periodistas, ¿no? en base a eso pues es buen resultado el 0-0 para nosotros pero bueno hay que ir allí a disputar y honestamente si el equipo da la medida que ha dado hoy más allá del resultado creo que hay que saber hacer la lectura de que los chicos lo han dado todo y no hay nada que reprochar desde el primero hasta el último no deja de ser un deporte hemos empatado a competir ¿sabía poco después de lo que se ha visto? sí, claro yo creo que a todos porque, a ver el Lanzarote me parece bastante mejor equipo de lo que ha demostrado ofensivamente aquí pero ha dispuesto una defensa de 5 con 3 apenas si se han descolgado solamente Rosmen Toñito atacaban con 2 o con 3 estaba claro era su estrategia les ha salido bien entre comillas pero yo creo que el peso del partido las ocasiones el juego todo nos ha faltado pues ese a ver como llevamos ya un año de muchas entrevistas yo suelo decir que si por ejemplo el mismo trabajo si el balón de Raúl en lugar de 4 dedos más arriba es abajo es 1-0 y el trabajo es el mismo estaríamos todos contentos no el trabajo está ahí han sido 4 dedos lo que ha fallado simplemente no sé si el Lanzarote te ha defraudado un poquito Guillermo no, no, no a ver yo imagino que desde el punto de vista plástico, estético de gente que venga a ver jugar al fútbol dirá el mal Lanzarote no, Lanzarote ha venido a hacer su partido con una estrategia muy clara además para mí súper legítima que no es en ningún momento es es crítica pero el Lanzarote ha hecho 60 goles el Rosmen es un auténtico peligro imagino que allí no saldrá con defensa de 5 expondrá algo más y a ver a mí me ha parecido buen equipo lo que ocurre es que bueno pues no se ha descubierto y ha salido bien ya está sin más la afición de 10 ¿no Guillermo? sin duda mira yo es el primer playoff que juego tanto de futbolista como de entrenador y ver a la gente ahora mismo como está esto nos hace sentir futbolistas cuando solo hay 300 personas pensamos que estamos jugando solteros contra casados ¿es posible? sí 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 a ver mira un entrenador con respecto a sus futbolistas es como un padre con respecto a sus hijos y yo les conozco como gestor del grupo yo conozco a estos tipos que están ahí dentro y podemos perder indudablemente estos futbol nos pueden eliminar pero que se han ganado la confianza el respeto y que se puede confiar en ellos tremendo tremendo o sea es que si yo dijera otra cosa paso al vestuario y hay dos con barbas calvos que me van a crucificar entonces claro que se puede seguro además comentamos al final Guillermo si se puede si se puede también acompañando los gritos de la afición sí porque te insisto es un 0-0 a ver en esta hace mucho tiempo un muy buen entrenador nosotros íbamos a jugar una eliminatoria éramos un equipo de inferior categoría y fuimos a jugar contra una superior categoría habíamos ganado 2-0 éramos muy jóvenes y estábamos con esas dudas ¿no? o esos miedos y bueno pues esta persona dijo todos los partidos empiezan 0-0 y hoy empezamos 2-0 ojalá ¿no? bueno pues este partido Paco empezamos 0-0 o sea ni para ellos ni para nosotros entonces las espadas en todo lo alto yo siempre he dicho que seguramente en Lanzarote mira han venido 40 personas y ole como han animado ese equipo no me imagino allí si se meten 2.000 personas lo que puedo ser pero el balón lo mueven las piernas los futbolistas por muchos gritos por mucho de ánimo que den la afición que esperamos que lo den y ojalá y lo den porque te insisto a mí me gusta ese ambiente pero al final el balón lo va a tener que mover Toñito, Rosmen, Raico etcétera No fue un buen resultado visto los 90 minutos en el José Camacho pero lo cierto es que no recibir un gol nos puede hacer valer pasar la eliminatoria la próxima semana si hiciéramos un tanto en el campo de la Unión Deportiva Lanzarote mucha suerte para el Manzanares seguiremos hablando durante toda la semana del conjunto de Guillermo Alcázar vamos ahora con la otra crónica de nuestro compañero Benjamín Hernández permítanme que hoy me vista de blanco y de verde con trece barras y una corona con un círculo de plata en el que una R y dos Bs que son la cruz y la delicia de quienes nos ponemos de vez en cuando una camiseta a rayas también verdes y blancas evidentemente estoy hablando del Real Betis Balompié un equipo al que venero junto a los de Puerto Llano sobre todas las cosas claro Julito García me dirá que ya lo he contado miles de veces ay querido compañero y sin embargo amigo y las millones que espero seguir contándolas ya los viejos vamos contando batallitas pero son batallitas que nos gusta recordar así que tengan un poquito de misericordia y permítanosla porque yo soy del Betis por culpa de Curro Romero currista hasta la médula ósea el faraón de camas el auténtico que a Sergio García Ramos le queda todavía mucho para ponerse la corona egipcia del pueblo sevillano que pinta de blanco la otra orilla verde del Guadalquivir me parece tan sublime que solo unas pocas veces puede salir tanto arte junto lo demás es artesanía Curro era del Betis porque si don Francisco Romero hubiera sido del Sevilla no habría llegado a ser tan artista con esos aplomos que le florecieron estigmas de verdadera pasión entre las ramitas de la planta medicinal que coincide con su apellido aunque yo no fuera bético por ese gordillo por ese Alfonso Pérez por mi tocayo zarandona que bien se le daban las fiestas lo sería por el valor y los redaños de Pepe Mel es el ascensor tres veces nos ha ascendido ya la primera división tres veces con esta porque ya que es por lo que estoy yo hablando matemáticamente somos de primera de nuevo con sus más y sus menos de sufrir porque es muy fácil ser del Madrid o del Barça los últimos años hasta del Atlético pero ser del Betis es tener un color y un sabor especial pues bien el ascenso soñado después de un año en el Hades de la segunda se produjo en plena jornada electoral mientras los vecinos y vecinas de todos los pueblos de España votaban para elegir a sus alcaldes y a trece presidentes autonómicos o presidentas porque votar es importante al menos para mí y vuelvo a hablar de valores porque creo en la democracia aunque muchos la acusen de burguesa de no representativa de que podría mejorarse mucho todo es susceptible de optimizarse me gusta seguir creyendo aunque los partidos políticos de vez en cuando nos defrauden las personas más que los partidos nos enfaden nos fallen o nos engañen aunque me cabreo muy a menudo con quienes nos deprimen también conozco a muchísimos concejales alcaldes diputados que son personas magníficas y que están con sus amigos que viven en sus pueblos y se dejan la piel y en muchos casos el dinero sí sí para poder servir a sus vecinos porque ha habido mucha gente que se ha jugado y perdido la vida por defender el derecho a votar porque sé que es un derecho pero lo veo como un deber y haciendo mis propias cábalas servidor se había pasado la jornada de reflexión en Manzanares allí estuve con las cámaras de IMAX Televisión en el encuentro en el que los locales se jugaban la primera fase del ascenso a segunda B con el Lanzarote nunca había visto el campo de fútbol manzanareño tan lleno tan bullicioso tan colorido como el sábado 23 impresionante el público la afición los jugadores entrenadores todo el mundo del fútbol estaba allí y también la afición visitante que pronunciaba ese Lanzarote canisleño al final el empate supo a poco porque los de casa jugaron increíblemente mejor cómo se pudo ir vivo en Lanzarote sin haber dado un palo al agua después del partido junto a Guillermo Alcázar y a algunos lanzaroteños tuve la suerte de entrevistar a Juan Pedro Sánchez de la Nieta Juan P y lo hice mientras intentaba que el Manzanares ascienda y me acordé de mi puerto cuando entrevisté a su padre en pleno asalto a la segunda B siempre recordaré estaba yo en la emisora en otra emisora mientras mis compañeros retransmitían el encuentro con el Arcos de la Frontera desde el Estadio Sánchez Menor se habían llevado el campeonato de liga en tercera la Copa Federación la Copa de Castilla la Mancha los torneos de feria y varias competiciones y Pedro Sánchez de la Nieta dijo que no lo habían ganado todo y lo decía en serio porque les había fallado la Copa Diputación qué diferente fue entrevistar entonces al padre a entrevistar anteayer a su hijo que había jugado esplendorosamente en el encuentro aquella enhorabuena que yo le di a Pedro Sánchez de la Nieta en la distancia y muchas veces en persona para celebrar algo histórico se me vino a las mientes como un recordatorio prácticamente como la Magdalena de Proust y ahora qué distinto cuando algunos se acordaban del club para llorarlo incluso allí en Manzanares menos mal que mi Betis me hizo terminar la jornada electoral con una gran sonrisa y vamos ahora con el deporte en edad escolar puesto que esta misma mañana ha comenzado en Puerto Llano las mini olimpiadas escolares además hace un par de semanas se clausuraban las escuelas deportivas con más de 1400 niños inscritos por ello esta misma tarde en Onda Cero Puerto Llano entrevistábamos a uno de sus responsables a Javier Bermejo conocemos en estos momentos el estado de salud del deporte base en Puerto Llano con uno de sus responsables Javier Bermejo buenas tardes hola buenas tardes bueno esta mañana han comenzado las mini olimpiadas escolares para quien no conozca esto que es bueno pues como su nombre indica pues son las olimpiadas son los juegos olímpicos de los pequeños deportistas que tenemos en Porteano no de los pequeños deportistas que practican diariamente deporte sino de los que estudian en centros educativos de los 18 16 que hay pues pues van los cursos de cuarto quinto y sexto además esto empezó hace muchísimo tiempo ya sí bueno esta es la quince edición y esto empezó pues con Manolo Serrano con los profesores de educación física de los centros educativos que decidieron pues en su momento pues hacer este tipo de eventos y que participan todos los colegios sí hay participación de todos los colegios van con sus respectivos profesores de educación física y también con con los compañeros de dichos profesores para echarles una mano lo organiza el Patronato Municipal de Deportes y Deporte Base con la colaboración indudable de estos profesores y ya te digo esta mañana hemos tenido lo hemos inaugurado con el atletismo el deporte rey para mí y para muchas personas y a partir de mañana pues ya empiezan a hacer los distintos deportes baloncesto balonmano fútbol fútbol sala sutebol 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 eso que es es como una especie de es una especie bueno es un deporte de raqueta donde hay unos volantes como el badminton pero más grande y bueno pues es una especie de deporte como el como el como el badminton Javi cuéntame un poco como organizáis esta mini olimpiada porque cuánta gente participa bueno pues a lo mejor por centro te puedo decir que por colegio van unas nueve diez niñas con sus nueve diez niños hay centros que tienen esa cantidad y hay centros que solo es de una línea y no pueden llevar a tantos niños pero vamos lo importante es que participan todos los centros educativos salvo Doctor Limón que Doctor Limón solo participa en fútbol en los demás deportes se pone en valor lo que es el deporte al fin y al cabo algo que aquí en Puerto Limón siempre se ha inculcado desde muy pequeño yo creo que la formación de los niños tiene que ir bien enfocada ya no solo a nivel particular con los padres y a nivel educativo como todos sabemos pero esa formación tiene que ir de la mano del deporte porque el deporte en el deporte se adquieren unos valores que el que no haga no practique los deportes yo creo que lo va a necesitar el día de mañana y en el deporte el compañerismo el sacrificio la superación todos esos valores los adquieres y cuanto más temprana la edad pues mucho mejor habrá entrega de trofeos y todo sí, sí hemos entregado las medallas del atletismo esta misma mañana y bueno y luego el viernes concretamente o sea que cada día vais haciendo un deporte sí, sí, sí mañana por ejemplo tenemos el balonmano masculino y el baloncesto femenino estarán toda la mañana jugando y pasado mañana está el baloncesto masculino y el balonmano femenino se cambian los deportes que hay el sexo y luego ya el jueves empieza el fútbol 8 masculino y el fútbol sala femenino oye, ¿por qué tantos cambios? fútbol 8 sí o sea, siempre ha sido fútbol 7 y ahora ya cambiamos a fútbol 8 sí, bueno las normas las marcan siempre los profesores de educación física hay una reunión con tiempo donde se hacen las reuniones se hacen las normas de las jornadas de pista de atletismo se hacen las normas o la normativa de las mini olimpiadas y son ellos los que mandan nosotros simplemente colaboramos con la organización del evento oye Javi yo siempre en los últimos años vamos desde que soy periodista y tal estoy teniendo una duda yo recuerdo que de pequeño pues yo estudiaba en los salesianos y teníamos nuestro equipo de baloncesto y jugábamos pues aquí a nivel local eso ya se ha perdido ¿no? no, aquí hay nivel como digo los salesianos Calderón de la Barca Ginés aquí también el problema es que es muy difícil sacar equipos en los colegios primero porque antes el deporte escolar era totalmente gratuito con lo cual pues la participación de los niños era mayor porque no les costaba nada y iban a entrenar o no iban a entrenar pero al partido sí iban y con lo cual siempre estábamos los 7-8 que estábamos en varios deportes y el fin de semana estábamos compitiendo en baloncesto balonmano y en fútbol por ejemplo desde que se puso el deporte en edad escolar previo pago con una tasa municipal que pues disminuyó el número de equipos y es más complicado sacar equipos en los colegios pero aún así hay liga local y de ahí de la liga local pues luego se participa en el campeonato provincial y campeonato regional hemos hablado de las mini olimpiadas pero es que pasado 15 de mayo el viernes pasado no el anterior se clausuraron las escuelas deportivas 1.400 niños sí ahí es nada bueno la verdad que el número de participación en las escuelas deportivas siempre es es mayoritario es un yo creo que el ayuntamiento tiene un presupuesto donde se gasta mucho dinero y es en el deporte pero porque es que se necesita porque es que hay solamente niños ya tenemos 1.400 entonces fue un exitazo total tener ahí a tantos niños en el pabellón donde se hizo un desfile como en los Juegos Olímpicos todo cada deporte con su respectivo monitor iba desfilando en el centro del pabellón y luego hicieron una exhibición se hizo una una exhibición de judo Paqui Moreno hizo con sus niños una exhibición y las monitoras de gimnasia rítmica también hicieron otra exhibición luego a finalizar el acto pues el concejal de deportes y una persona representando a Repsol hicieron entrega de un regalo de un obsequio a todos los niños que estuvieron en ese desfile un pequeño bote para beber líquido para beber agua y que bueno que esto es un obsequio que está muy bien para la práctica deportiva y luego el detalle de 1400 botes y para todos los niños que no es fácil el organizar digo unas escuelas deportivas con tanto volumen no es fácil es complicado y esto no se organiza de un día para otro si es verdad que nosotros pues contamos con una base de trabajadores estupendos formados todos tienen su titulación y que quieras que no que te facilitan el trabajo eso pues que luego va acompañado con el trabajo del patronato municipal de deportes pues al final pues todo tiene que salir bien porque es una cadena ¿dónde participan más niños? ¿en el fútbol? bueno el fútbol es la escuela que más participación tiene pero y eso que hay otras dos ya privadas sí hay otras dos privadas y aún así nosotros tenemos bastantes números de niños la escuela de gimnasia de gimnasia rítmica también tiene bastantes niñas cada año tenemos muchas más y luego bueno luego hay deportes como el judo como el atletismo que ya han superado los 100 bueno Paqui ya tenía los más de 100 hace tiempo pero en el atletismo por ejemplo hemos superado los 110 120 este año que ha sido un exitazo y todo es debido a en el atletismo yo por lo menos te lo puedo decir es debido a a la instalación que tenemos ya en el invierno ya no llueve ya no hace frío entonces los niños están más recogidos y en una instalación nueva con todo el material que tenemos pues la verdad que los padres en vez de tenerlos en otro sitio pues lo llevan allí y esos padres que nos están escuchando ahora mismo y están diciendo oye ¿cómo puedo apuntar a mi niño a la escuela deportiva? muy fácil pues a partir del mes de septiembre tienen que estar atentos porque el patronato municipal de deportes sacará pues las bases para inscribirse en estas escuelas deportivas y empezamos en octubre o sea que hay escuelas que se hacen por sorteo y hay escuelas que no que debido a que el número es menor pues se puede hacer por la inscripción normal y corriente también te puedo decir que ahora en verano tenemos los campus los campus deportivos de deporte base que bueno tenemos el peque campus y el campus multideporte donde bueno donde nosotros no paramos estamos sí que hay actividad durante todo el año todos los días prácticamente del año todos los fines de semana tenemos actividades y dentro de las escuelas deportivas ¿qué disciplinas hay? yo me imagino que de todo tipo pero serán las típicas ¿no? sí bueno están todos están desde el tenis de mesa aletismo balonmano baloncesto fútbol fútbol sala rugby tenemos la escuela de rugby también sí sí nosotros llevamos todas esas y luego el ayuntamiento pues tiene las escuelas de natación que también son escuelas deportivas pero las lleva directamente el ayuntamiento pero nosotros llevamos todas desde salvamento de socorrismo tenis tenis de mesa todos los deportes Javi ¿cuál es el estado de salud del deporte en puertillano? del deporte base claro ¿tú también qué me vas a decir? no me vas a decir que es malo ¿no? hombre yo estando involucrado pero respecto a cuando tú por ejemplo eras pequeño hace 15-20 años yo lo que he hecho en falta es eso es lo que hemos dicho antes que antes el deporte en los colegios era gratuito se apuntaba mucha gente y bueno como no les costaba nada a los padres pues venga por las tardes hacer deporte las actividades extraescolares de toda la vida sí de toda la vida entonces ¿qué pasa? que bueno pues llegó un momento en que se decidió pues tener que pagar que a mí me parece muy bien que se valoren las cosas que se tenga que pagar y bueno y ahora se estará buscando una fórmula donde bueno donde esos niños que en los colegios antes había muchos niños ahora disminuido intentar motivarlos pues a lo mejor pues con un descuento si se apuntan en la segunda escuela deportiva no lo sabemos todavía ¿cuánto suele costar para un padre tener a su niño en la escuela deportiva? a ver aquí la cantidad es ridícula son 76 euros con carnet de ciudadano al año entonces ¿qué pasa? menos de 10 euros al mes sí menos de 10 euros al mes ¿qué pasa? que luego ahí está el sistema de ayudas que tiene el ayuntamiento donde bueno pues si la renta per cápita de la casa pues no la familia no puede llegar a pagar esa cantidad el ayuntamiento se le ayuda con un 50% o incluso con un 100% de gratuidad entonces bueno o sea facilidades se les da a todo el mundo instalaciones tenemos número de niños tenemos monitores titulados y formados tenemos yo creo que la salud del deporte en Portiano es fantástica somos la envidia de Castilla-La Mancha vamos por ahí y siempre el nombre de Portiano yo creo que la gente tiene miedo cuando competimos contra ellos porque el nombre de Portiano pues es marca Portiano porque las escuelas deportivas de Portiano respecto a la de otras localidades es mayor es menor hay más implicación yo que trato con otros ayuntamientos otras entidades se ve que hay ayuntamientos que el deporte no lo tienen como prioritario y el ayuntamiento de Portiano pues se ha volcado siempre con el deporte y lo vemos cuando vamos por ahí los niños van todos uniformados no parece el ejército de Pancho Villa que cada uno va a su lado eso es y hay escuelas deportivas de otras ciudades que bueno que tienen que pedir a lo mejor las equipaciones a la diputación ayudas a la diputación porque no pueden costearse esa equipación de cada niño y nosotros pues una de las normas que tenemos es que los niños que quieran competir tienen que tener su equipación si no no podemos dar una imagen una imagen mala pues Javier Hervejo nos vamos a ir despidiendo vamos a ver en los próximos 20 años también deportistas de alto nivel como tú hombre vamos como tú como Alberto Rivera como lo que pasa que yo trabajo ahora yo ahora mismo no sé cómo están los deportes federados de de cadete para arriba salvo el atletismo que sí lo conozco yo lo estoy empezando a echar de menos ya yo los demás deportes no lo no lo toco ya sabes que yo es la base pero en la base siempre hay hay chavales que destacan y yo siempre lo digo si Alberto Rivera si Culebras si Paqui Moreno o yo mismo hemos salido de de Puerto Llano de las escuelas deportivas porque no pueden salir más atletas y más deportistas pues esperemos esperemos que sea así Javier el mejor responsable de las escuelas deportivas de aquí de Puerto Llano también de la organización de las mini olimpiadas que se están llevando a cabo durante esta semana muchísimas gracias y seguiremos el contacto gracias a vosotros sin duda tiene un grandísimo nivel el deporte en Puerto Llano vamos a ir finalizando con la foto del día la foto del día nos la envía Ignacio González y es una imagen muy curiosa porque parece que el disparo de Pirri en el tiempo de descuento en ese partido del Manzanares tocaba la cruceta pues no tocaba el palo de detrás pero sin duda fue una grandísima ocasión la de Pirri y eso es todo por hoy tenemos que despedirnos hasta mañana donde continuaremos dándole toda la información y la actualidad del deporte en la provincia de Ciudad Real hasta mañana sean felices ¡Gracias! ¡Gracias!